Música Capturados presuntos extorsionistas que se hacían pasar por guerrilleros en la ciudad de Buga. En varios operativos policía encauta gran cantidad de marihuana. No le alcanzó la vida. Candidata a la alcaldía de Pradera falleció una semana después de inscribirse para aspirar al primer cargo de ese municipio. Colombia Justa Libre se presentó como nuevo partido político en Tuluá. Tienen candidato a la alcaldía, lista cerrada al consejo y candidatos a gobernación y asamblea. En deportes, Tuluá FS en la recta decisiva por el campeonato profesional del fútbol de salón. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues la policía logró la captura de dos personas quienes se identificaban como guerrilleros para cobrar extorsión. El autor intelectual de este hecho criminal era familiar de la víctima. Le exigían la suma de 400 millones de pesos. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Buga, donde se acordó la entrega del dinero. Es así que se desarrolló un operativo policial, logrando poner al descubierto al autor intelectual y material de este hecho. Adelantadas las actividades investigativas, se pudo evidenciar que el autor intelectual de la extorsión era un sobrino de la víctima, quien tendría conocimiento de un dinero que ahorraba a su familiar. Sí, en efecto, la Policía Nacional, a través del Grupo Gaula y de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, se logra dar captura a dos extorsionistas. En el municipio de Buga fue realizado este procedimiento a través de un plan entrega realizado a cubierta y a través de la asesoría a la víctima, que era un docente pensionado de esa municipalidad. Fueron capturados Julio César Ordóñez, autor material, en el momento en que recibía el dinero producto de la extorsión. Seguidamente también se captura al otro extorsionista, quien venía también brindando información y participando en las llamadas, haciéndose pasar por el ELN, con esto generaban temor e intimidación y una exigencia de 400 millones de pesos, mediante estas llamadas intimidatorias vía celular. Por ello se captura a esta segunda persona, quien al verificar tiene un vínculo cercano con la víctima, que corresponde a un sobrino. De esta manera fueron dejados a disposición de la autoridad competente por extorsión agravada y se les da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. En un vehículo que simulaba transportar envases reciclables, fueron hallados 1.150 kilos de marihuana. En otro procedimiento se logra el hallazgo de varios parlantes, una nevera y un compresor con 300 kilos de estupefacientes. El primer procedimiento se llevó a cabo en el peaje La Uribe del municipio de Bugalagrande, donde al interior de un vehículo tipo camión que simulaba transportar material reciclaje, botellas, fue hallado aproximadamente una tonelada de marihuana. Es de anotar que al aparecer este alijo tenía como destino el departamento de Arizaralda. En el segundo procedimiento realizado en el peaje Lobo Guerrero, se halló al interior de un vehículo tipo camioneta varios elementos, parlantes, neveras y compresor, descubriendo el interior de los mismos aproximadamente 300 kilos de marihuana. El alijo tendría como destino el municipio de Buga. Capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Se da dado a los esfuerzos que vienen realizando en control y prevención vial por parte de la seccional de tránsito y transporte. De esta manera se capturan dos delincuentes, se inmovilizan dos vehículos que permitieron la incautación de tonelada y media de marihuana. Fueron capturados por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La marihuana iba en la modalidad de ocultamiento en estos vehículos, transportada en material reciclable, igualmente un comprensor y un congelador. De esta manera pensaban evadir el control de las autoridades. Se dio el resultado en el corredor vial de Buga la Grande y el peaje de Lobo Guerrero. Las personas fueron cobijadas con medidas de aseguramiento y en lo corrido del año ya son 39 las toneladas de estupefacientes incautadas. Y esto es una cifra bastante importante y seguiremos trabajando para seguir realizando estas incautaciones y lograr bloquear el tráfico de estupefacientes en el departamento. Operativos en el puerto de Buenaventura dejan como resultado la captura de 10 personas. Cinco integrantes de la banda delincuencial La Empresa fueron capturados por la participación de un triple homicidio. En el primer operativo que se llevó a cabo contra el grupo delincuencial La Empresa se registraron cuatro diligencias de registro y allanamiento en la comuna 12 y zona rural de Córdoba y Zaragoza. De esta localidad donde fueron capturados cinco integrantes, alias Raúl, alias Cuñado o Niño, alias Cundi, alias Coco y alias Gustavo, quienes presuntamente serían los generadores de diferentes conductas delictivas como la ejecución de homicidio selectivo, secuestro y hurto en sus diferentes modalidades. En el segundo operativo que se llevó a cabo contra el grupo delincuencial La Local se registraron tres diligencias de registro y allanamiento en los barrios Santa Fe y Juan XXIII donde fueron capturados cinco integrantes, alias Amaury, alias Jean, alias Salta, alias Chacha y alias Cheque, quienes presuntamente serían los generadores de diferentes conductas delictivas como homicidio selectivo, desaparición forzada y hurtos en diferentes modalidades. Estos presuntos delincuentes estarían vinculados a dos desmembramientos del año 2014. De igual forma se esclarece la desaparición forzada y homicidio del señor Marino González Burbano, hechos acontecidos el 23 de agosto del año 2014, al igual forma de un hecho criminal hurto a un vehículo de transporte de valores en el mes de febrero del año 2019. Gracias a la intervención que se viene realizando en el municipio de Buenaventura y a los esfuerzos institucionales y coordinados con las demás instituciones como Ejército Armada y Fiscalía General de la Nación, se logró mediante registro y allanamiento la afectación a la estructura delincuencial la empresa, igualmente a la estructura delincuencial de La Local. Estamos hablando de que fueron nueve las personas capturadas de la empresa. Tuvimos una afectación a las comunas 10 y 12 de Buenaventura, de la local en la comuna 7. Capturamos al cabecilla de la comuna 7 en Buenaventura, de la local correspondiente a Maurín Garcés y el coordinador de la actividad de sicariato de la empresa, conocido como Raúl Ramos. Además, con estos resultados se logra el esclarecimiento de un triple homicidio sucedido en la inspección o el corregimiento de Zaragoza. Estos hechos fueron en el mes de febrero del año en curso. Fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y municiones y también desaparición forzada. Dado la gravedad de los hechos que se le imputan y a que presentan un prontuario bastante extenso, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía General de la Nación presentará en las próximas horas a cinco presuntos integrantes de la estructura delictiva El Callejón, dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de Cartago. Entre los capturados estaría el coordinador de la organización y expendedores de sustancias estupefacientes. En desarrollo de las diligencias judiciales, las autoridades incautaron 206 dosis de marihuana con un peso de 1.758 gramos, dos teléfonos celulares, 178 mil pesos en efectivo y una motocicleta RX-115. La Fiscalía les formulará cargos por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Falleció una concejal y candidata a la alcaldía del municipio de Pradera. Su deceso causó tristeza entre sus seguidores y toda la población. La concejal Marta Idalia Lemus pertenecía al Partido Conservador. Era su primer periodo en la Corporación Adelicia de Pradera y el pasado jueves se han inscrito como candidata a la alcaldía de ese municipio. Sus quebrantos de salud no le permitieron lograr sus sueños de estar en la contienda electoral de octubre por el primer cargo del municipio. Tenemos que informar que lastimosamente en este momento acaba de fallecer nuestra concejal y líder política como es Marta Idalia Lemus. Ella sufrió esta mañana una descompensación. Al parecer, según los médicos, se le subió parte del azúcar y fue trasladada a la ciudad de Cali y en este momento nos da la noticia de que acaba de fallecer. Le dio tres paros cardíacos y luego fue sometida a la UCI, pero allí no resistió. Los médicos no pudieron hacer absolutamente nada y lastimosamente se nos fue esta líder de aquí del municipio de Pradera y pues de luto está la familia, la comunidad de Pradera y la clase política. Tenemos que decirlo lastimosamente. La Escuela de Policía Simón Bolívar hace un llamado para que cuidemos el medio ambiente. Preservar es nuestro derecho y la supervivencia de nuestro planeta. Hola amigos, ¿cómo están todos? Hola amigo policía. Hola Juancho, ¿qué ha habido? Muy, pero muy triste. ¿Y eso por qué? ¿Qué le pasó? Porque ayer fui a bañar a un río, a pasarla bien rico, y estaba lleno de basura. Los arbolitos los están cortando, ni siquiera los talan. Y están acabando con todo, el medio ambiente, la gente no descuja. ¿Ustedes qué me pueden decir? Digámosle a la comunidad cómo hacemos, porque estoy muy triste. Y no solamente Juancho tiene que estar triste, sino que todos tenemos que estar ampliamente preocupados. Lo que encontró Juancho ayer en el río, que es una muestra de lo que estamos haciendo nosotros seres humanos con nuestro entorno, será reflejado también en islas de plástico, de 7 kilómetros de extensión y hasta más grandes en el océano Pacífico y en otros lugares del planeta Tierra. Por favor, debemos entender que no podemos destruir nuestra casa, que los ríos, los montes, así como lo dice Juancho, los árboles, los pájaros y todos los ecosistemas son frágiles. Y necesitan que estos que nos sabemos decir y llamar especie superior, entendamos que no podemos seguir destruyendo nuestro medio ambiente. Debemos de vivir de manera equilibrada con el espacio que Dios nos ha regalado para disfrute. Imagínense, amigo policía, que Colombia es tan rico, que no lo cuidamos, que yo escuché que querían hacer el convenio de Kioto, transportar oxígeno para otros países de Colombia porque somos muy ricos. Eso sí era verdad y se puede. Sí, en estos momentos, en estos momentos, amén al convenio de Kioto y a otros convenios de orden internacional, como el Acuerdo de Francia y el Acuerdo de París, algunos países están comprando gas carbónico con el fin de mitigar de alguna manera sus efectos contaminantes. Y otros países, como el caso de Colombia, pueden ofrecer paquetes de toneladas de oxígeno para compensar en algo la pérdida. Estos son elementos absolutamente representativos. No es que nosotros cojamos el oxígeno, llevemos las toneladas a China, sino que lo que hacen los países es compensar con dinero y con programas de biodiversidad y de sostenibilidad el desarrollo que ellos están teniendo. Yo no sé por qué la gente no cae en cuenta que los árboles son el pulmón de la tierra, que por ello es que la tierra respira. Y los están cortando, los están sembrando. Digámosles que cuiden los árboles. Así es. El mensaje para ustedes hoy es, por favor, no arrojen elementos contaminantes a las fuentes de agua. De esa agua misma es la que todos bebemos. Sí, señor. Y si nos quedamos sin esa agua, no tendremos de dónde tomar. Sembremos árboles, hagamos reforestación y, sobre todo, entendamos que nuestra casa nos necesita a todos. ¿Qué tipo de planeta le van a dejar a sus hijos? Es la pregunta que debe quedar hoy para todos nuestros amigos. Un fuerte abrazo. Cuidemos el medio ambiente, porque el mundo es de todos. ¡Chao! Ya estoy contento, ¿yo? Bueno. Sí, gracias, ¿oyo? Vamos a una pausa comercial. Al regreso es prema su información en CNS Noticias. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Entonces, aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén. En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en La Mogolla, en Los Concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano, programas para niños, jóvenes y adultos. En el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el marco común europeo de referencia. Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de INCONTEC. Realiza la inscripción en nuestra página web www.uceba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico 224-5101. El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal. La UCEBA, una institución para llevar en el corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.co En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Regresamos con las noticias. Darío Gómez Mera se presentó hoy ante los medios de comunicación como el candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Colombia Justa Libres. En rueda de prensa dio a conocer sus propuestas para la ciudad. Nosotros estamos convencidos de que nuestra ciudad necesita una transformación integral. Necesitamos recuperar la identidad de familia, de colectividad. Necesitamos volver a la legalidad, a ser íntegros, a pensar en el futuro de las próximas generaciones. Defender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, fortalecer al empresariado, dinamizar la economía y hacer que la ciudad tenga bienestar, tenga prosperidad y que el habitante sea feliz. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? La transformación es un proceso. Transformación es una palabra compuesta que implica cambiar de forma a través de la acción. En el cambio, yo puedo cambiar externamente, ¿cierto? Decorar mi casa y dejarla bonita. Pero necesito transformar mi corazón para asegurarle a mi esposa y a mis hijos de que soy un padre ejemplar, de que soy un hombre fiel y de que soy un ciudadano correcto. ¿Ustedes van hasta el final? ¿No se van a ir con ninguna otra campaña? Correcto. Nuestra política nacional, como es un proceso de 40 años, nosotros, y esta es nuestra primera salida, vamos hasta el final. Queremos educar, queremos transformar, queremos liderar e inspirar a muchos tulueños y a muchos vallacaucanos para que hagamos una nueva forma de política, una nueva forma de gestión pública y poder impactar el futuro de nuestra nación. ¿Cómo el líder cristiano se vincula a la política? Bueno, a través del quehacer social, ¿cierto? Las iglesias son organismos de quehacer social, donde se trabaja por la familia, por el niño, por el campesino, por el que tiene condición de discapacidad. Ese ejercicio social nos ha permitido crear un tejido, ¿cierto? De transformación, entonces hemos visto familias transformadas al interior de nuestras iglesias. Ahora queremos salir de los cuatro muros de la iglesia y transformar la ciudad. Como una opción nueva, ¿cómo esperan llegar a esas personas que todavía no se han decidido por quién votar? Bueno, muy bien, tenemos un gran desafío y es caminar los 129 barrios, hacer conversatorios comunitarios, acuerdos de liderazgo, conocer las necesidades expectativas de la población para que nos permitan conocer el corazón que hay en el pensamiento de nuestra organización Colombia Justa Libres. ¿Cuáles han sido propuestas para unirse a otras campañas? Obviamente, nuestro nuevo estilo, nuestro nuevo mensaje le puede ser atractivo a cualquiera de las campañas y nosotros les agradecemos eso e insistimos y afirmamos que vamos a ir hasta el final porque queremos hacer algo nuevo por Colombia. La abogada Mónica Amparo Gaitán Muñoz se presentó como candidata oficial a la gobernación del Valle por el partido Colombia Justa Libres. Ha vivido en Tuluá, donde también se ha desempeñado a nivel profesional. En rueda de prensa dio a conocer sus propuestas para llegar al primer cargo del departamento. Bueno, las propuestas como las enuncié son básicamente tres propuestas fundamentales y transversales a todo el programa de gobierno que tenemos. Es la vida, defender la vida desde la concepción y en un concepto de vida digna, no es cualquier vida, una vida digna que lleve a esa autorrealización el concepto del buen vivir y del convivir como ciudadanos. El otro eje fundamental es la justicia, como un pilar de seguridad necesitamos acompañar a la rama judicial en esos procesos de justicia y también la justicia como justicia social, cerrando esas brechas sociales que hay para establecer una equidad. Y el tercer pilar fundamental es trabajar por la familia, en todo lo que encierra la familia, con sus emprendimientos familiares, esos programas, esos planes de emprendimiento familiar, que las familias sean funcionales, que las familias sean felices, que puedan proteger a sus hijos, papá y mamá, que puedan estar allí en esos espacios de felicidad. ¿Cuál es de pronto esa estrategia para llegar teniendo en cuenta que hay maquinarias, que hay otras opciones para la gobernación? Bueno, lo más importante, yo lo he dicho, hasta la estrategia para llegar a la gobernación es la consistencia y la coherencia en el discurso. Yo creo que los políticos por muchos años se han aprendido un discurso. Es fácil hablar, las palabras bonitas, pero yo creo que más que un discurso tiene que ver una hoja de vida. Y esa es la apuesta a todos los vallecaucanos. Miren las hojas de vida de los candidatos, miren qué han hecho los candidatos, cómo lo han hecho, para quién lo ha hecho. Y en eso puedo decir, Mónica Gaitán, yo he trabajado por la justicia, he trabajado por la justicia y he pagado un precio. Cuando me dijeron, no puedes judicializar a ciertas personas porque son personas muy importantes en el gobierno y tienes que dejar a un lado y esconder esto, yo dije, no lo voy a hacer porque mis principios y valores no me permiten. Si yo voy a ser una fiscal, yo voy a defender la justicia. Prefirí entregar el cargo, preferí salir del país, dejar todo lo que era mi proyecto de vida. Por 12 años fui exiliada con todo lo que un extranjero en un país tiene que hacer, como mi esposo pintaba, yo lavaba baños, hacíamos todas esas cosas. Pero hoy, ¿sabe qué? No me arrepiento. Porque si yo voy a estudiar aquí en esta contienda electoral, puedo decirle que mi discurso no es un discurso solamente de palabra, sino de una vida probada en rectitud, en honestidad y en transparencia. En eso está la diferencia. ¿En qué momento una crítica exfiscal toma la decisión? Muy bueno, mi estudiante. Precisamente por eso. Yo creo que el Valle del Cauca en este momento y en esta contienda tiene dos opciones. O vamos a seguir creyendo el cuento de las maquinarias, o vamos a generar un cambio, una transformación. Cuando a mí se me presenta esta oportunidad, yo lo pienso con mucha seriedad y con un temor reverencial. Porque si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien. Y las vamos a hacer para todos los vallecaucanos. Cuando di este paso, lo hago por amor a mi Valle del Cauca. Cuando yo estuve 12 años fuera del país, la gente me decía, ¿a usted para qué? ¿Vuelve? Usted ya quédese allá. Pero ¿sabe yo por qué me vine, Néstor? Porque yo amo Colombia. Porque yo amo el Valle del Cauca. Y porque yo sé que tengo mucho que dar a este valle. A seguir dando, a seguir trabajando. O si no me hubiera quedado allá tranquila, viviendo en paz. Pero no, estoy aquí dispuesta a trabajar con honestidad, con transparencia, como lo he hecho siempre. ¿Cómo movimiento, como partido esperan fortalecerse en el Valle del Cauca y a nivel nacional en esta selección? Totalmente. Estamos construyendo un partido que, por la gracia de Dios, tenemos personería hace seis meses. Es un privilegio, es un honor. Y estamos organizados. Nosotros nos estamos dando cuenta de ese potencial electoral, de esa fuerza que tenemos, de ese deseo de querer seguir haciendo las cosas. Como lo decía nuestro diputado, siempre hemos trabajado por lo social. ¿Dónde llegan las familias a pedir un consejo? A las iglesias. Vamos a seguirlo haciendo. Vamos a sorprender. Así que yo los invito a ustedes a que se unan a este partido Colombia Justa Libres. Es una opción de transformación de país y del Valle del Cauca. ¿Y la invitación para apoyar a Darío Gómez? Total. Un hombre transparente, un hombre que ha trabajado, ya está trabajando por la causa social. Que eso yo creo que es la hoja de vida que nos ha identificado a todos los candidatos del Partido Colombia Justa Libres. Que no venimos a hacer política. Vamos a continuar haciendo nuestra obra social por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, por el desplazado. Y lo vamos a hacer sirviendo desde esta plataforma política. Farid Larraondo Mejía aspira a llegar a la Asamblea Departamental en lista cerrada. Espera a que su partido se pueda fortalecer en el Valle del Cauca con el apoyo de los 13 candidatos a la Alcaldía del Departamento. Bueno, la propuesta que estoy presentando a la Asamblea es lo que tenemos que hacer los diputados. Control político a los actos del gobernador y de los jefes de instituciones descentralizadas. Una de las propuestas que nosotros estamos presentando es que nosotros seamos regionalistas. Que podamos aprender a valorar lo nuestro. Que nosotros seamos vallecaucanos. Y sobre todo acabar con el vallecanibalismo. Porque cuando un vallecaucano va arriba, entonces los demás quieren bajarlo. Pero no, vamos a proyectarnos como verdaderos vallecaucanos. Queremos presentar un bloque donde nosotros seamos personas que amemos nuestra comarca vallecaucana. Bueno, cada uno de nuestros candidatos sabe que nuestro partido es un partido de principios. Es un partido de valores. Que nosotros estamos en defensa de la familia. En defensa de la vida. Del mismo hecho de la concepción. Pero también estamos presentando nosotros la reivindicación de las víctimas a nivel regional. Y sobre todo trabajar en los municipios SOMAC. Que son las zonas donde ha sido afectada por el conflicto armado. Y nosotros queremos también presentar nuestras ordenanzas para que estas zonas sean fortalecidas. Nosotros estamos unidos en todos los municipios. Y en todos los municipios nuestro lema es por un valle feliz y por Tuluá feliz, por Cali feliz. Porque nuestras banderas son banderas nacionales, son departamentales y son municipales. Y aún en los ediles. O sea, es un partido donde nosotros queremos que las banderas nacionales se pueden aplicar a lo regional y a lo local. Bueno, en primer lugar nosotros debemos de tener en cuenta que para acabar con la corrupción. Tenemos que comenzar por nosotros mismos. Cuando yo le doy dinero al guarda de tránsito. Cuando yo le doy dinero al guarda de tránsito porque me volvió un semáforo. Entonces, si nosotros comenzamos a erradicar la corrupción personalmente, ahora sí tenemos autoridad para comenzar a cambiar la corrupción a nivel local, regional y nacional. El candidato a la alcaldía de Bugalagrande, Diego Peña, espera contar con el apoyo de sus seguidores. Y se inscribió oficialmente por el partido Colombia Justa Libres. Yo le doy un grito ante la Registraduría Nacional y seré el próximo alcalde. ¡Gracias! 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 Diego Peña no tiene nada. Y hoy por hoy, es el número uno en las encuestas. Número uno en las encuestas porque ustedes lo han decidido así. Y porque Bugalagrande así lo quiere. ¡Es el número uno! Es momento de ir a una nueva pausa comercial. Al regreso esperen más información. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darién. Reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel. Sesenta y seis locales en el segundo nivel. Ciento cinco parqueaderos para vehículos. Doscientos veinte parqueaderos para motocicletas. Mall de comidas. Zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza. El centro comercial que enamora. Zona enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela y Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela y Trébol. Energía para toda la vida. Autoservicio y supermercado y campesino. Nos prefieren por tradición y economía. Donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y supermercado y campesino. Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al de tal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos BitPass. Iso Dezzo Pass. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 Esquina. Y en la carrera 21 con calle 29 Esquina. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas. Donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo. El verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá. La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles. Con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines. Con gran variedad de delineas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá, La Catorce. Regresamos a CNS Noticias. El partido Justa Libres presentó a su cabeza de lista al Consejo de Tuluá, ya que se presentarán en la lista cerrada en esta jornada electoral. Somos el único partido con lista cerrada. Nos adelantamos al proceso que lo vamos a ver, yo creo que aprobado en el Congreso el próximo año. A todos los partidos les va a tocar el tema de lista cerrada. Lo mejor, hay mucha polarización. Y es lo mejor y lo más sano para cada partido. Nosotros hay un equipo muy sólido. Hicimos un excelente trabajo muy limpio, con recursos propios, sin necesidad de ver favores, para Congreso. Sacamos 3.500 votos a Senado, 3.000 para Cámara. Contamos ahora con más apoyo de todas las iglesias. Se unió la Iglesia Pentecostal, la Iglesia de denominaciones y de congregaciones, de membresías grandes. Y creemos que también se nos han ido uniendo institutos y fundaciones donde hemos llegado con ese impacto social. Y creemos que podemos hacer un excelente trabajo limpio, con transparencia y con una integridad total que es lo que nos ha identificado a nosotros. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, el tema fundamental primero es la familia. Esa es una de nuestras banderas pioneras del partido a nivel nacional. Y es a lo que nos acogemos porque somos un partido de obediencia, somos un partido de alineamientos. Y que la familia va a ser la base fundamental de todo, como se los decía ahora. Vamos a trabajar el tema de salud, vamos a trabajar el tema de educación, pero también el tema de fomento de empleo empresarial. Tuluá es la capital del valle, el tema comercial y tiene que seguir siéndolo. Tenemos los municipios alrededor donde necesitamos seguir fortaleciendo a Tuluá, como esa zona, esa plaza de mercado donde todo pase por Tuluá y la economía de nuestro municipio sea bien remunerada, bien compacta y podemos hacer obra social y labor con todo el tema de la gobernación actual o del gobierno de turno. La primera es que ese partido está en Tuluá en el escenario político. ¿Cómo piensan romper con el tradicionalismo de los otros partidos? Bueno, la gente está cansada de lo mismo, la gente nos ha manifestado, queremos ideas frescas, personas nuevas, quizás aquí no hay ya nadie sin ningún peso político, pero sí hay personas íntegras, transparentes, hay personas de testimonio, personas que hemos hecho labor social, quizás sin tanto medio, sin tanto popularismo, sin tanta vitrina, lo hemos hecho, digamos, como para Dios, como dice la palabra de Dios, que Dios haga las cosas como para Dios y no para el hombre y seguro que vamos a hacer un impacto en nuestra ciudad. Culminaron las sesiones del Consejo Municipal de Tuluá. La presidenta de la Corporación Edilicia entregó sus impresiones sobre lo que fue esta temporada en diálogo con CNS Noticias. Bueno, no, el tema con respecto al Consejo Municipal, hicimos todo el tema del control político, fue presentado un proyecto de acuerdo y obviamente es objeto de aprobación y estamos a la espera de que ya al culminar ya la vigencia 2019 e iniciando el mes de octubre, podamos arrancar con un nuevo tema de control político, nuevos debates, nueva información y obviamente vendrán a ser proyectos importantes para la comunidad tolueña. ¿Qué tal los balances de los funcionarios que llegaron y que se presentaban ante el Consejo? A lo respecto del tema, pues nosotros tenemos la competencia ante algunos referentes de no solo de citar a los servidores que por marco de funcionalidad y de competencia nosotros debemos hacerlos venir acá, sino que también podemos hacer referentes de hacer invitaciones y todas las balances que citamos, pues vinieron y en marco de invitación de algunas personas no pudieron hacer presencia, pero los tendremos en lista para el próximo periodo que es en octubre y noviembre de este año. Vamos con la sección del Ingenio San Carlos. El Ingenio San Carlos tiene listo el cronograma de capacitaciones para el personal de cada una de sus áreas. Esta formación busca fortalecer las competencias de los colaboradores y a su vez permiten dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en diferentes normas. Para este mes se programó los reentrenamientos de trabajo seguro en alturas, que es para el personal que hace actividades que tienen que ver con trabajo seguro en alturas en el nivel avanzado. Se tiene una cobertura de 90 personas y teniendo en cuenta que el SENA pidió unos mínimos de personal para poder armar los grupos, también se invitó a contratistas de diferentes áreas para poder llevar a cabo las formaciones con el SENA de UMA. Con el personal administrativo, el Ingenio San Carlos tiene programadas unas pequeñas jornadas de capacitación, donde se abordan temas como son la divulgación de la política de la tecnología de la información, sensibilización de los requisitos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, al igual que la concientización sobre adicciones, esto con el objetivo de cumplir los requisitos de BAS y el Decreto 1072. Además de eso, vamos a iniciar con el programa del taller de retiro laboral, que se hace en acompañamiento con el área de bienestar social y en acompañamiento con CONFAN, que son para esas personas que están a punto de cumplir su etapa laboral y ya salir a su vida de pensionados y se le dan un alineamiento y unos consejos para poder llevar a cabo una vida de retiro mucho más cómoda. Dentro del taller de retiro laboral, se tocan diferentes temas como el de cómo llevar una vida cómoda después de la jubilación, además del tema de requisitos legales y radicación de documentos. Este programa se estará desarrollando durante el segundo semestre del año y tiene cobertura para 15 personas que están prontos a cumplir su etapa laboral. Con el fin de darle el cumplimiento también a un requisito legal que es el transporte de mercancías peligrosas, todas las personas que transporten esas mercancías que están catalogadas como peligrosas tienen que haber cubierto un curso de 60 horas y para este caso tenemos una cobertura de la cosecha mecanizada, de algunos operadores del taller agrícola y también en acompañamiento con algunos colaboradores del ingenio mayagüez. Esta formación se llevará a cabo con el CENACLEN de aquí de Tuluá y prestará también el apoyo de todo el taller agrícola. Con el desarrollo de estos programas, el Ingenio San Carlos busca facilitar a sus colaboradores herramientas de formación que les permitan mejorar las capacidades individuales y organizacionales. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra página en Facebook donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy para el premio a los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar. Así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar como te gusta, con los LM en Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Promociones en Clínica Orto Advance. Ortodoncia desde 40 mil pesos. 20% de descuento en diseño de sonrisa. Implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Es marca YAL 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega que Libanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, construyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato. Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas. Surtitex Zuluá, en la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex tiene su ropa. Hola mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena. Y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo. Con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detalle. Visítanos calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo, en Tuluá, Valle. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766, 320-688-4650. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Regresamos con los deportes. Tuluá FS se prepara para su próximo compromiso del sábado frente a Tolima. Una fecha decisiva para el equipo tulueño en el torneo profesional de fútbol de salón. El técnico del Tuluá FS sabe que el compromiso del próximo sábado tiene mayor exigencia, por lo que significa el resultado. Bien contentos por el cierre de fase de grupos que hicimos. Un partido que tuvimos el fin de semana de visita en el Cauca contra Sureños, donde se sacó un partido delante de 11 goles a 5, donde el goleador de nosotros marcó en 6 veces, sumó más en la tabla de goleadores y se cerraba la fase de grupos como se terminó. Ahora viene lo más duro, donde en realidad arranca el torneo, que son las muertes súbitas, los octavos de final. Se viene una fase muy decisiva contra Guerreros Pijados, que fue el tercero del otro grupo. Y arrancamos de visita este fin de semana allá en el Espinal Tolima. El equipo está consciente y mentalizado en un solo propósito, ganar. La idea es tratar de ir a sacar un empate por lo mínimo allá, para venir al partido de vuelta aquí, tratar de sacar el resultado, que yo creo que la parte local de nosotros ha sido muy fuerte. No hemos perdido de locales, entonces la idea es tratar de ir a sacar un empate allá o sacar una mínima diferencia allá para venir a hacer la tarea de nosotros aquí en casa. El equipo viene, desde que comenzó el torneo, viene de menos a más. Ya los jugadores totalmente recuperados, cuento con toda la nómina. Y con la mejor disposición de todos los jugadores, estamos trabajando todos los días, con la mejor disposición de ellos, la buena actitud. Y contentos y motivados por ir a afrontar estos octavos de final. Sabe que su rival no será fácil. De lo que he visto de ese equipo, conozco, tienen un jugador muy referente, un pelado apellido de cerro, que ha seguido su preselección Colombia, tengo también un pelado cortés, que juega de posición costa, ya los tengo más o menos estudiados, los he visto, los conozco también jugando. Entonces, yo creo que el equipo de nosotros tiene que ir allá a jugar como juega de local, a proponer siempre donde sale. Un partido donde Tuluá FS hará todo por lograr la victoria. Santiago Tenorio es uno de los jugadores más destacados de Tuluá FS y en diálogo con CNS Noticias, entregó un balance del desempeño del equipo en el torneo profesional de fútbol de salón. Lo hemos desarrollado muy bien en la primera etapa, que fue la de grupos. Hemos logrado el segundo lugar. Fue un grupo competitivo con el que se quedó en el primer puesto, que es Pitalito. Y muy buenas sensaciones para la fase que viene, porque el grupo está muy unido, está muy bien preparado, tanto física y tácticamente. Y esperamos seguir avanzando en el torneo, que ahora empieza lo más importante. La idea es confiar en el trabajo que se hizo en la fase de grupos, apostándole a tener el protagonismo en el juego. Obviamente seguir las indicaciones del profesor y a donde lleguemos proponer, porque en últimas eso es lo que nos ha venido dando resultado. Estrategias dependiendo del rival, dependiendo de cada momento del partido. Lo que te digo es que la fuerza de este grupo es la unión y el trabajo que hemos venido desarrollando ya casi tres años. Y nosotros confiamos en eso, en el trabajo día a día. Y ahí se ven los frutos. Sí, sí, ya ahorita esta fase todos los partidos son difíciles, todos los partidos son a matar o morir, porque si perdés estás prácticamente afuera. Y el equipo de Guerreros Pijados es un equipo fuerte, pero igual vamos a salir a ganar. Sí, como lo dije anteriormente, Tuluá demuestra que es una ciudad que le apuesta y apoya el micro. Y cada fin de semana se ve reflejado en la cancha con el apoyo que nos dan. El entrenador de la selección Tuluá de baloncesto masculino entregó su balanza de la participación en los Juegos Departamentales en Buenaventura. No se alcanzó el objetivo que era clasificar a la semifinal. Los departamentales como tal son una competencia que es la más importante para nosotros en la parte de deporte de iniciación, de deporte de formación. Es un torno que es bastante complicado y pues que los ocho equipos que clasifican allá son los ocho mejores equipos del Valle. Entonces, pues todos los partidos son bastante complicados. Nosotros tuvimos tres encuentros en nuestro grupo. Jugamos el primer partido con Palmira, segundo con Buenaventura que era anfitrión y tercero con Pradera. El primer partido que fue con Palmira fue un partido bastante reñido. Palmira tenía dos refuerzos que no conocíamos. No estaban pues dentro del scouting que nosotros le habíamos hecho al equipo. Entonces, pues y uno de ellos era muy bueno. Trabajo excelente bajo el tablero que nos afectó bastante. Igual se trató de trabajar el partido pues acorde a lo que nosotros habíamos planeado para él. Pero pues estas dos variantes siempre nos afectaron bastante. No se logró el resultado con ellos. Con Buenaventura sí nos pasó algo particular. Hasta el segundo cuarto estuvimos manejando totalmente cómodo el partido. Estuvimos ganando hasta el segundo cuarto por 12 puntos. En el tercer cuarto nos recortaron a cuatro. Nos pasaron, nos empataron. Se cerró mucho el juego. Eso generó un nerviosismo en los jugadores. Aparte la fanática de Buenaventura era una cosa impresionante. El colegio estaba lleno. El ocho lo tuvieron que cerrar porque ya no le cabían más personas. Ese ambiente se genera mucha tensión en los jugadores y nerviosismo. No lo supimos manejar y pues en el último cuarto se nos fue el partido. Y en el tercer partido con Pradera sí fue un partido bastante cerrado. Ya los muchachos obviamente habían botado mucho los nervios. Se hicieron un excelente trabajo. Para mí fue el mejor partido que jugó Tuluán Departamentales. Hicieron todos los planteamientos tácticos que se propusieron para el juego. Los ejecutaron de maravilla. Al final perdimos por una cesta. Pero fue llamada circunstancia del juego. Que porque no tuviéramos o no hubiéramos hecho mérito para ganar. No, pues el primer problema que nosotros tuvimos y sabíamos y éramos conscientes de ello. Era que teníamos un proceso bastante corto. Eran jugadores muy, digamos, novatos en este cuento. Porque llevaban apenas, algunos no completaban ni siquiera dos años de preparación. Y pues obviamente esta parte afecta mucho el desarrollo de las habilidades de los jugadores. Porque no tuvieron, digamos, el desarrollo que tiene un niño que hace el proceso desde las edades de, por ejemplo, de mini baloncesto. No hacen todo este proceso de fundamentación de base. De todo lo que son los patrones básicos de movimiento del baloncesto. Toda esta experiencia que acumulan. Los muchachos no la tuvieron y sabíamos que eso era una de las grandes falencias que teníamos. Pero pues que teníamos que afrontar las cosas igual. Con los jugadores que teníamos, con el equipo que teníamos. Y tratamos de hacerlo de la mejor manera. No, ya estamos preparándonos para los próximos juegos departamentales. Esto es así. O sea, terminamos proceso y arrancamos el otro. Ya en estos momentos tenemos el equipo 2004 ya perfilándolo. Tenemos ya ocho jugadores preseleccionados. Ahora el proceso es abrir convocatoria para jugadores nacidos en el año 2004-2005. Para que integren o formen parte de este proceso. Pues los jugadores en la invitación se le extiende a todos los niños del municipio que estén interesados. Que quieran formar parte de este proceso. Que haya nacido entre el año 2004-2005. Que se vinculen y que desarrollen ese talento que de pronto tienen y que no se han dado cuenta que está allí. Hasta aquí los deportes. Vamos a una pausa comercial. Al regreso esperen más información. Somos un valle de oro puro. Forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien. Reunirán a los mejores deportistas de 41 países. Compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 250973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Buenos días. Buenos días. Me voy a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero. Me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507. Y Chontico, ¿ah? ¿Ah? El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto, gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponele mango, biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? Le pone el sabor. Ponele sabor. Ponele blanco. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Continuamos en CNS Noticias. Los tulueños preparan sus voces para el Festival Interbarrios de la Canción, el cual dará a conocer el talento de los habitantes del corazón del valle. Este viernes será la primera gala oficial del Festival Interbarrios de la Canción, en el que los tulueños de diferentes sectores darán a conocer su talento. Bueno, estamos ya a vísperas de lo que va a ser la inauguración del séptimo Festival Interbarrios de la Canción Ciudad de Tuluá, donde cantarán los 30 mejores intérpretes de 60 que se inscribieron en el Centro Comercial A14, a las 7 en punto de la noche, con un jurado de lujo, con todo el público, porque ya va a ser con la primera gala de los participantes, y posteriormente el jurado escogerá los 20 mejores. La invitación es para que todos asistan a esta noche especial, donde se dará a conocer el reglamento del concurso. Bueno, yo realmente la idea es muy bonita, porque es apoyando también el festival y apoyando a todos los participantes. Pues mañana estarán todos los participantes allá en la 14, donde les van a dar todas las pautas, porque va a ser a nivel de las redes sociales, para que la gente vote por todos los participantes, y pues se vuelva como viral el festival, es un apoyo que nos está brindando también la 14. Las barras cuentan, desde un comienzo se dijo que va a haber reconocimiento a las tres barras más numerosas, esto va a ser la entrega de estas menciones, va a ser en la gran final del 18, el domingo 18, donde estarán los 15 finalistas, con grandes artistas invitados y con orquesta, acompañando a los artistas que van a participar, los grandes finalistas. Este festival contará con la representación de diferentes géneros musicales, como la salsa, tropical, merengue, pop, entre otros. Los jóvenes que participarán en el concurso están a la expectativa de lo que será la siguiente presentación. Laura Valentina es una de las jóvenes que hace parte de la preselección para el Festival Interbarrios de la Canción, quien con su voz espera enamorar a todo un público. Pues muy feliz, muy feliz, también muy nerviosa, porque digamos que ya se va acercando a la final, espero, confío en Dios, en que pueda pasar y pueda llegar a la final y con suerte ganar. Esta joven mujer amante de los escenarios contó a CNS Noticias lo que se siente de estar parada frente al público. Al principio nervios, de cómo el público me va a aceptar, si me van a aplaudir, si de pronto me voy a desafinar, si muchas cosas pasan por mi mente. Con respecto a la expresión corporal, antes no lo hacía, antes era literalmente un robot, entonces era muy quieta y pues ya he ido mejorando mucho eso, entonces yo estoy como pensando en que no me voy a caer, en cuántos pasos debo dar y confiando y con toda la energía pegada en la presentación y en Dios primero que todo. Por su parte, Juan Pablo es uno de los más jóvenes concursantes que espera descrestar al público. Nada, pues me parece increíble porque todos los que pasaron tienen demasiado talento y pues espero estar a la altura de todos y siempre, no sé. Es que no sé cómo decirte que esta soledad me mata mi cama sigue vacía y la tristeza más me acompaña Centro Aguas hizo entrega de un nuevo parque para la comunidad, una solicitud que se había realizado desde meses atrás para el beneficio de los niños y la familia en general. El parque está como nuevo, la solicitud la hizo la comunidad para renovarlo y hoy es una realidad. Sí, muy contentos, muy contentos de ya cerrar este mes de julio con la entrega del parque número 23 para la comunidad. Fue una solicitud que la Junta de Acción Comunal nos había hecho ya hacía un año, pues ellos dieron mucha paciencia con nosotros y es así como hoy felizmente les estamos entregando un parque que ellos ya tenían pero pues que le faltaban algunos juegos, que estaba un poquito pues deteriorado, abandonado, entonces lo hemos restablecido con algunas plántulas ornamentales, algunas materas, hicimos unos jueguitos pues en llantas y también la entrega con juegos metálicos para el disfrute y la diversión de las niñas y niños y obviamente pues también de los adultos. Agua, vida y compromiso social son los pilares en los que se fundamenta Centro Aguas para brindar calidad de agua y calidad de vida a la comunidad. Estos programas hacen parte de la responsabilidad social empresarial que tiene la empresa, obviamente nuestro objetivo es prestar un servicio de acueducto alcantarillado de excelente calidad, el agua que toma nuestro dueño es un agua que podemos tomar directamente de la llave, entonces eso es ya un orgullo para nosotros, pero si queremos ir más allá con nuestros programas, como ya le dije, generar bienestar, obviamente nos debemos a la comunidad, nos debemos a nuestros usuarios y la idea es generar desarrollo para el municipio, es así como este programa ya lo venimos operando desde el año 2015 cuando lo iniciamos, como una forma de apoyar a las juntas de acción comunal en sus iniciativas comunitarias teniendo en cuenta pues que a veces el acceso a recursos para hacer sus actividades en los barrios es difícil en todo estado, esto hace parte de nuestra responsabilidad, la entrega de parques lo hacemos con todo el corazón, con todo el cariño de generar estos espacios de recreación e integración, entonces hoy con la entrega pues no solamente le estamos entregando el parque, sino que nos estamos trasladando con toda nuestra oferta de servicios, estamos con la atención al usuario pues con nuestro PQR móvil, estamos con las jornadas educativas donde buscamos que la gente adquiera conciencia sobre la importancia de cuidar el agua, de cuidar los sumideros, de cuidar el sistema del cantarillado, así mismo pues estamos también haciendo rifas para las personas que se encuentran al día de la factura y atendiendo pues las quejas que la comunidad tenga frente a la prestación del servicio, aprovechar obviamente el espacio porque tenemos dos aliados estratégicos bien importantes que ha sido la escuela de policía y Bebol y Acedo Tula, quienes le damos pues los más sinceros agradecimientos, son aliados que también aportan en talento humano, bueno en recursos para poder llevar a cabo este proyecto tan bonito y así como este pues obviamente realizamos muchos otros más de beneficio a la comunidad con el programa El Agua Nuestro Mayor Tesoro, con las mismas obras, con el mismo apoyo a las iniciativas comunitarias, con la celebración de fechas especiales, entonces constantemente estamos haciendo presencia en la comunidad y pues nos resta decirle que este parque pues ya es de ellos, que la idea es que lo cuiden y que generemos pues mucha cultura ciudadana frente a él, entonces nos han dicho pues que a veces la comunidad deja los residuos sólidos acá, traen los perritos y pues no recogen sus heces fecales, entonces la idea es que empecemos definitivamente a cuidar estos espacios, vuelvo y lo digo, a que la comunidad lo sienta de ellos y que sientan que es un espacio que les permite a ellos interactuar, encontrarse como en el día de hoy, que la entrega de este parque ha sido un pretexto para que la comunidad se encuentre, para que la comunidad dialogue, para que los niños pues hagamos la recreación como lo estamos haciendo hoy, con el inflable, con nuestro payaso Pepito, con actividades lúdicas, con la entrega de refrigerios, bombones y pues finalmente pues el espacio, ¿no? Por su parte la comunidad del barrio, el descanso agradeció a Centro Aguas por las adecuaciones del parque, lo que se refleja en la alegría de los niños y vecinos del sector. Pues la entrega ha sido espectacular, porque la asistencia, el llamado de los niños, mejor dicho, miren ustedes por sus propios ojos, que ha sido maravillosa. La gestión, sabemos que desde hace un año había pasado la carta y que fue aprobada Centro Agua, Veolia y la Escuela de Policía Simón Bolívar, nos acompañó, nos embelleceron el parque para que volvamos los niños a jugar en él. ¿Qué cambio estuvo? Nos pintaron, sembraron más plantas, flores, tenemos dos juegos que son el columpio y el izador para los niños y tenemos también otro que hicieron la rayuela que es para que los niños vuelvan al pasado y dejemos un lado el celular y volvamos al parque. Pues lo del comentario ha sido el que me esperaba, porque ellos hacía rato querían que el parque fuera renovado y poco a poco pues se logró, se logró con la ayuda de las tres empresas que nos acompañan hoy. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Gracias por ver el video.